Con más de 10 años de trayectoria musical, la cual la ha llevado a consolidarse como una de las artistas ecuatorianas más exitosas de la historia, en 2018 Mirella se convierte en la ganadora de la gaviota de plata del Festival Viña del Mar como mejor intérprete en la competencia internacional con el sencillo La Corriente. Reconocida por la fusión en su música de mezclas pop, beat y folclore andino, hoy llega a mi Totero Show con ese entusiasmo y carisma que la caracteriza Mirella Secha. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se les hayan pasado lo mejor. El día de hoy, como lo prometí a la deuda, estamos con Mirella. ¿Cómo estás? Primera vez aquí en Querétaro, quiero suponer. Oye, contentísima. Antes que todo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Realmente feliz de estar aquí compartiendo un poquito de mi música. Cuéntanos, vienes de ser la triunfadora de Viña del Mar. ¿Cómo se siente esa experiencia? ¿Cómo vienes después de esa madurez musical? Bueno, realmente increíble. Una experiencia que después de 11 años de carrera, creo que viene como un premio a la constancia, a la perseverancia, de no flaquear ante todo lo que está sucediendo en la música y siempre mantener clara la identidad que nosotros queremos defender a través de ella. Tuve la oportunidad de ir con mi director musical, Capitán Ferrer, y junto al profe Pérez, quienes siempre están conmigo, músicos súper importantes para mi carrera. Y la verdad que haber obtenido ese reconocimiento como mejor intérprete fue algo muy bonito que siempre llevaremos en el corazón. Claro, y bueno, ya con la trayectoria musical que tú has llevado, quizás muchos se preguntaban, ¿no? ¿Después de tanta trayectoria no será algo contraproducente que te califiquen más? Creo que se viene por ahí, ¿no? Tú has llegado a un punto súper especial porque un montón de gente me decía, Mirela, ¿para qué vas a ir? ¿Te vas a arriesgar? Puede ser muy positivo como puede ser muy negativo, ¿me entiendes? Y en realidad cuando estás en un escenario pueden pasar muchas cosas que no solamente dependen de ti y de tu talento. Por ahí el taco se te queda enredado en medio de dos tablas y te va la oreja y te caes. Entonces, no sé, yo soy una persona que soy mucho de riesgo y que me gusta asumirlos y retarlos y bailar con ellos. Entonces siento que Viña fue eso, ir a divertirme. Estuve acompañada, como te digo, por dos personas muy especiales para mí en Tarima y siento que todo eso y sentir que mi país me apoyaba y que mi país estaba conmigo fue lo que me hizo sentir tan cómoda y tan segura de poder transmitir de una manera positiva mi mensaje al público de Chile. Claramente, de hecho, no vas como Mirela, o sea, vas representando a tu país. Así es. ¿Cómo fue esa preparación musical que llevaste? ¿Fue difícil el llegarte a preparar para este evento? Bueno, 11 años no pasan en vano. Yo siento que esa fue la mejor preparación. Todas las tablas que vivimos, todos los momentos que hemos pasado en estos 11 años de carrera y definitivamente las siete veces que mandé el material y que no era aceptado, o sea, la aplicación para ir a competir, también hizo que yo asuma de una manera más madura el reto cuando ya se dio la oportunidad de ir. De hecho, ahora sí bien que lo mencionas, bueno, Viña del Mar es un monstruo, ¿no? Que hayas manejado los nervios, que hayas... Digo, es que uno se imagina, ¿no? Mira, ni yo misma sé cómo sucedió. Veo los videos y no puedo creer que estuvimos ahí. Y la verdad, el público de Chile es un público muy culto, es un público súper exigente y es lindo poder llegar a un país así y sentirse abrazado. Claro, claro. Es, es, wow, yo te digo que llevo mi corazón por siempre a Chile. Inclusive también, ya que lo mencionas un poco más musicalmente hablando, este, ya tienes un... Claro. Tus tonos son un poco también andinos. Por supuesto. Digo, siempre llevas como ese rasgo, ¿no?, que representa tu país. Entonces, ¿ha sido difícil también evolucionar la música conforme a lo que también te va llamando la atención? Más que difícil, creo que es parte de la madurez que uno va adquiriendo año a año. Y eso es algo que no hay que forzar, eso es algo que hay que irlo viviendo. Claro. Hay que irlo experimentando. Nosotros salimos del día uno con un concepto al que bautizamos como el Andy Pop, por esta fusión de instrumentos andinos en un contexto pop. Pero ese sonido definitivamente se ha ido volviendo un poco más sólido a medida que pasan los años y lo que me encanta es como el público se conecta con él en vivo y en directo, eso es lo que lo hace mágico. ¿Cómo ha sido el que llegues a un país, por ejemplo ahorita, México, y que la gente vaya conociendo tu música, ¿cómo manejas esa buena vibra que te van dejando las personas? Mira, me siento súper afortunada porque llegamos hace una semana y solo hemos recibido cariño y afecto para nuestra música, con nosotros mismos, o sea, estamos muy, muy, muy contentos y muy felices de poder estar por fin aquí, que para todos los latinoamericanos México es la plataforma más importante para la internacionalización. Entonces, llegar a este país es como ese sueño que siempre hemos anhelado. ¿Ganas de hacer música con algún artista mexicano? Por supuesto, claro. ¿Con quién se te ocurre? ¿Sabes qué? Me encanta Leonel, el ex Sin Bandera, me encanta, me encanta, soy súper fan de Natalia Laforcade, soy súper fan de Julieta Venegas, me gusta Bronco, me gusta el grupo Unto Cable. Muchos géneros. Sí, o sea, a mí eso es la magia de la música, que no me gusta encasillarme en uno solo y yo te puedo decir que una de mis influencias más grandes musicales es Lila Down, entonces, es eso, ¿no? Es compartir y mezclar la cultura que existe aquí con la cultura que tenemos en el Ecuador. Es algo muy interesante, ¿no? Que acuerdes a fusionar esta música. ¿De dónde viene la inspiración para...? De todo. El hecho de que podemos respirar, de que podemos sentir, a mí me inspira y a mí me hace estar sensible ante lo intangible, que al final del día es lo que te incita a escribir una canción, a desahogarte con un papel y más tarde a ponerle una melodía a esa historia. Y bueno, digamos, también has hablado un poco del romanticismo en tus canciones, cuéntanos un poco de lo que vienes promocionando. Bueno, ahora mismo estamos con tres sencillos, la corriente, el sencillo con el que fuimos a Viña del Mar, En Ti, que es un tema totalmente balada, tiene una fusión con el bolero, como ustedes saben, pues, viene de Ecuador el gran Julio Jaramillo, el ruseñor de América, específicamente Guayaquil, mi ciudad. Entonces quisimos grabar unos requintos en esa canción, ponerle algo algo especial y diferente en un contexto pop, ¿no? Y ahora mismo en la actualidad estamos con Respira, que es mi más reciente sencillo, justo a Mr. Power, que es un musicazo venezolano que está radicado, músico y DJ, está radicado en Miami. Entonces tenemos esta canción Respira y el 29 de mayo sale el nuevo disco, que se va a llamar Arcoiris, donde vienen otras sorpresas. ¿Sorpresas como colaboraciones, sorpresas como nuevos géneros? No, siempre dentro de Landy Pop, pero jugando con diferentes géneros y con diferentes perspectivas, porque lo trabajamos con distintos productores. Tenemos dentro de este disco productores de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Puerto Rico, de Argentina. Algo de todos lados y que también lo llegas a sellar con tu ukulele, ¿no? Por supuesto, con el charango. Es algo muy, muy interesante que a mí, a mí me llama mucho la atención y que tendríamos que escuchar. Lo vamos a hacer aquí, en vivo y en directo. Así que, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y ya volvemos? Ya volvemos y estaremos aquí con el Capitán Ferrer, así que atentos. Ya lo saben chicos, ya volvemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es tu fortuna, libre como el viento y como la lluvia Respira, esta es tu fortuna, libre como el viento y como la lluvia Hasta que salga el sol, déjate llevar, déjate llevar, hasta que salga el sol No puedes parar, hasta que salga el sol, déjate llevar, déjate llevar Hasta que salga el sol, déjate llevar, déjate llevar, adentro de tus sueños Entiéndeme la piel, que también me prendo, siéntese va y ven que juega por tu cuerpo Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Deja que te lleve la corriente, que te aburre tuya lentamente Te bajas suavemente, y después te sube de repente Te quede ambiente, que se me pone caliente El otro mundo tiene tu mente, con tus corazones que se enciende Deja que te lleve la corriente, deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente, que te lleve la marea Deja que te lleve la corriente, que te lleve la marea Deja que te lleve la corriente Un aplauso, felicidades chicos El Capitán Ferrer, mire la cheza, la corriente Increíble, increíble poder escuchar esta música La corriente respira, re-bix Fue un mix ahí Estuvo muy padre, nos dejaron con la boca abierta Creo que son tonos que muy pocas veces se pueden apreciar aquí en México Y que padre que estén haciendo esto por aquí Chicos, cuéntenos en las redes sociales Para que los puedan seguir toda la gente Arroba Mirela Music con doble L y Capitán Ferrer Arroba Capitán Ferrer Pues ya lo saben chicos, nosotros vamos con más Muchísimas gracias por este tema Vamos, nos despedimos con una más Vamos Una baladita, vamos En ti Vamos Un, dos, tres, y Bailan las palmeras, salva y vende el viento Pintan las estrellas con su luz al cielo Y aquí estamos tú y yo Y aquí estamos tú y yo Tanta energía y solo en ti conecto Cuando tú me miras todo está perfecto Y aquí estamos tú y yo Y aquí estamos tú y yo Mi alma tiene sentir Tu boca te anhela Soy la flor de aquel jardín Que tu rayo espera en ti Quiero perderme Quiero perderme Echar raíz en tus tierras Y aquí estamos tú y yo Quiero perderme Y aquí estamos tú y yo Quiero perderme Y aquí estamos tú y yo Échale Capitán Sí, échale Capitán Feler Y aquí estamos tú y yo Quiero perderme Y aquí estamos tú y yo Quiero perderme Y aquí estamos tú y yo En ti Y aquí estamos tú y yo Gracias por ver el video.